Supongo que también quiero creer que es dentro de un personaje Pero yo he visto muchos clips suyos Ojo, nada en contra suyo, me parece un pedazo de creador de la option Aunque no lo consuma, pero me parece que lo ha hecho muy bien Y que merece mucho el puesto en el que está ahora He visto muchos clips suyos en los que dice Porque yo, del palo, yo soy el mejor En plan, yo soy el mejor en esto Y me he estado reventando un montón de tiempo, haciendo extremito para ahora estar aquí Y tú no eres nadie, tú eres una mierda comparado conmigo porque no sé qué Entonces